Juan José Ford es uno de los candidatos para asumir el cargo de director de la empresa CEDALIP en representación del Gobierno Regional de la Libertad. Él considera que Héctor Chavarri, actual director de dicha entidad, debería dar un paso al costado por ética luego de que el Consejo Regional le quitara la confianza. El señor Chavarri, por más que le han bajado el dedo en el Gobierno Regional, se está presentando tres veces por el Colegio de Abogados, por el Colegio de Ingenieros y por la Cámara de Comercio. Aferrarse a una dirección donde actualmente CEDALIP tiene los peores indicadores en inversión, 180 millones de soles tienen caja y no se han podido invertir. Cuando la gente no tiene agua, la plata está en CEDALIP y que el señor Chávez debería responder. Dijo que espera la resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Afirma que la actual gestión no ha cumplido con la masificación del servicio de agua y desagüe en las zonas más oprimidas. Cabe indicar que son tres los representantes que conforman el directorio de CEDALIP, un representante del Gobierno Regional, de la Sociedad Civil y otro de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Estamos pasando momentos realmente donde necesitamos un CEDALIP que esté promoviendo más proyectos de agua. ¿Qué va a hacer Juan José Ford de llegar a CEDALIP? Sin descuidar producción, por supuesto. Vamos a hacer piletas con medidores en todos los centros poblados para que haya agua potable, potabilizada en las zonas más necesitadas. No puede ser posible que en cuántos, 50 años, CEDALIP le siga comprando agua a Chavimochi para abastecer a los 230 mil clientes que tiene, el 50%. ¿Qué quiere decir? Que Chavimochi, con los recursos que tiene, deberíamos hacer por lo menos unos 50 pozos. En otro tema, el también gerente regional de la producción, informó que el 2023, 75 negocios e instituciones obtuvieron el fondo Procompite y que este año se espera ampliar la lista de beneficiarios. 75 instituciones ganaron el año pasado con el presupuesto que se aprobó de 25 millones. Este año nuestra meta es un poco más amplia. Tenemos un presupuesto que debe llegar posiblemente a los 34 millones y la meta es superar los 100 ganadores. Gracias. 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 Gracias.